Padre Redentor Y difamaciones Y no nos abandone divino maestro Pero que no nos abandone divino maestro No estamos cumpliendo con tu autoridad Y aquella hermandad se va consumiendo Desapareciendo el consejo vuestro Mientras yo me adiestro En favor de otros Ruega por nosotros Divino maestro Pero ruega por nosotros Divino maestro Hijo de María De su amor profundo Acaba en este mundo Tanta tiranía Que de parte mía Al triste en a maestro Y como eres diestro Nos ayudarás Y mándanos la paz Divino maestro Pero que mándanos la paz Divino maestro Con tu protección Será protegido Aquel ser unido A tu corazón Por tu bendición Gracias Padre nuestro Soy el que demuestro Amarte de plano Y tiendenos tu mano Tu mano Divino maestro Pero que tiendenos tu mano Divino maestro ё o o or o o o o o o o o Gracias.